en lo que es el área de la máquina y aquí nos van a seguir dando un poquito más de esta explicación que se me hizo la verdad muy padre, a ver, cuéntanos. Pues aquí estamos en parte de donde se guarda la máquina cuando no está funcionando. Esta máquina es la 279, es conmemorativa de los billetes de la Revolución Mexicana, bueno, 200 años de la Revolución Mexicana, aparecen los billetes de 100 pesos. Y bueno, esta máquina se construyó en 1904 por Baldwin Locomotive Works en Filadelfia, llega a 1904, 1905, llega aquí a Morelos. Bueno, anteriormente era parte del ferrocarril interoceánico y posterior pasó a lo que es este ferrocarril de México-Veracruz. Bueno, cuenta de dos vagones, para allá ahora está en exhibición y de hecho, bueno, se sigue utilizando. Cuando es el recorrido, se saca la máquina de lo que es esta parte y se lleva lo que es el andén. En el andén da un recorrido que son 800 metros lineales, se les da una breve explicación y una historia de lo que fue la relación que tuvo en cuestión de la historia, el sitio de Cuautla, el rompimiento y todo esto. Y bueno, también aquí Zapata recibe, Madero viaja en esta máquina y Zapata lo recibe en este andén a Madero para venir de alguna manera a calmar las aguas en ese entonces de los conflictos que había. Bueno, es una parte que se me hace muy importante, que es una de las pocas máquinas que se encuentran todavía funcionando. Y incluso ustedes, pues veo que dicen que dan, bueno, una especie de recorrido para que la gente vea que todavía funciona. Exacto, los recorridos, bueno, se hacen normalmente el primero o segundo sábado de cada mes. Son 800 metros lineales, consta de dos vagones, un cubo para 80 personas, 40 personas en cada vagón. Y bueno, se les da una breve explicación, son 800 metros lineales, como les comentaba, y se hace al final del recorrido una pequeña escenificación de diálogos de Zapata. También he visto que pues está abierto a todo público, veo mucha gente, veo muchos jóvenes, veo dos entradas en las cuales pues la gente pues puede acudir aquí. Exacto, bueno, en sí el área está abierta de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, bueno, la oficina y el lugar, lo que es el andén y todo eso, está abierto al público hasta las 9 de la noche. El museo igual, bueno, no se abre nada más los días lunes, el domingo es gratuito. Y pues bueno, los invitamos a visitar Cuautla y bueno, este es un pequeño, ahora sí que recorrido, de lo más que se pueden llevar aquí en Cuautla. Y pues viene muchísima gente de otros lados, incluso hemos recibido personas de Panamá, de Honduras, de Tailandia, de Italia, de muchos lugares. Y es muy padre porque ellos se sorprenden tanto de la máquina como de la cultura que tenemos aquí en Cuautla, en cuestión histórica, ¿no? Cuautla sobre todo es un lugar de monumentos históricos. Bueno, nos encontramos exactamente en lo que es el centro histórico de Cuautla, en frente de lo que es la Alameda Central de aquí de Cuautla. Y aquí es conocido como la antigua estación del ferrocarril interoceánico de Cuautla. Que sí, pues los esperamos, todos son bienvenidos. Únicamente no es lo único que tenemos en cuestión histórica, sino también Cuautla es conocida como la ciudad de los balnearios. Y tenemos el balneario número uno, el más conocido a nivel mundial, lo que es Agüedionda por sus aguas termales. Incluso el clima, todo, bueno, los esperamos de ese lado en Cuautla. Bueno, continuamos aquí en lo que es el municipio de Cuautla, reportando para Conexión Morelos.